la iba en la cama el sábado estuve en la mierda llegar domingo le digo mirar no me cuento que a ver muy bien pero bueno voy a intentar la playa sabéis que me gusta cuando pasea por la playa de una muchachita en tanga eso me encanta, relajarme y ayer pues pase el día como ha visto y de nosotros en vez de regular pues fue llegar a casa no me acuerdo si llegamos a las 8 de la tarde 7 y media a las 8 de la tarde y estuve viendo movistar ¿no? un poquito fue llegar a ducharme y el cuerpo me hizo lo mismo que el sábado descontrolado, la atención por las nubes, las pulsaciones salió domingo en la mierda al llegar la noche me quedo medio dormido, no se cuanto el seo las 2 de la mañana a sacarlo a pasear que se hacía pipi y caca, el bicho es el que está dormido ahí ahora, normal que esté dormido me desperté respetar tío, no puede ser los energúminos estos que hay por ahí por la calle que entre una cosa y otra, porque vaya uno vestido de una forma, vaya uno no se cual, se meten con esas personas a ti te ha hecho daño, a ti te ha hecho algo no, pues entonces tío que haces metiendo con lo que quieras hacer tío el energúminos en la vida hay por todos lados pero en fin tío a esa gente si hay que darle un cosqui en la cabeza y un puñetazo en la cara a esa gente respeta a los demás esa gente ¿por qué? porque viven en la confrontación, en la idiotez tío de por qué se lleva una camiseta de pepitos de los palotes ya eres malo yo, a ti te ha hecho algo si está tío yo Pau, no lo sé no lo sé, yo he estado bien el calcito y para una gamba no lo veis mira, mira y mira que yo no soy de sombrilla en las piernas se ven mejor no, pero no quiero ver en las piernas se ven mejor ¡ahí está! en las piernas se ven mejor, mira mira no sé si se ve bien esto es tu rojo y donde me dieron el bañador de aquí para acá blanco y de aquí para acá como una gamba los pies menos más que tengo una crema de esa escúchame ya me estoy cansando de tu tontería de que te la han sacado por susurro te han sacado he dicho que no le he hecho cuenta la gente por susurro vale ya me estoy cansando también de tonterías me da igual que me tengan muteado no sé cuánto es escucha mis labios es cierto los cojones de que siempre digan no es que me lo han susurrado ya estoy un poquito cansadito eh vale pues si te lo susurro te lo metes en el coño y pa... respeto a los demás respeto a los desgraciados vale que ya estoy cansadito más claro no lo puedo decir que ya está bien de que le deis bo... insultándonos me cago en los muertos y la gran puta madre todo eso desgraciado respeto a los demás más claro e imposible lo que acabo de decir ea pues ya has pesado a que... queda algún problema no pues ya está cojones ya está bien de molestar a través de otra gente y los que caen pues sois vosotros porque ya te he dicho que ellos... ellos se van a reír se van a reír de vosotros se van a reír de vosotros el problema es que se van a reír de vosotros cuando sois baneados por... por temas que sacáis a susurros y ellos... a reírse y tú baneado por imbécil... imbécilado lo que os dé la gana este no respeto a los demás a reírse a reírse echó un montón de veces no echarle cuenta a nadie por susurro cagarse en vuestros... en sus muertos se hace falta en su grandísima puta madre que no tiene culpa pero la tiene vos no educad a esos desgraciados este no respeta a los demás pero no venís aquí a sortar la primera tontería que os digan por susurro colega Domingo fui a tu glory hall pensando que serías tú el que hacía el trabajo Pero estaba turquesa del otro lado Yo no soy esa clase de persona Devuélveme el dinero porque me siento estafado e insaturado ¡Aquí está vosotros! Y así tú no tienes mi autorización para subir esas cosas, yo ya te lo estoy diciendo No, 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 no es que te digo eso, yo no te doy la autorización No, 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 no es que te digo eso, yo no te doy la autorización No, 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 no es que te doy la autorización